Seguimos con nuestro siguiente invitado del día de hoy. Estábamos hablando que eran Pedros. Vamos ahora con Pedro Santana, así a secas, sin títulos, aquí entre confianza para sentirnos un poquito más animados de poder dialogar con todas las claridades del caso. Mi querida Soraya Pinargote, en tus manos empezamos ya la primera ronda de preguntas. A partir de ahora, que son las 7 de la mañana, 10 minutos, tenemos 30 minutos para poder cumplir con lo que se viene después de las 7.40 por ahí. Buenos días. Bueno, darle la bienvenida a don Pedro Santana. Es un placer tenerlo acá. Pero antes de hacerle la ronda de preguntas, yo quisiera darle primero la oportunidad a nuestro candidato alcalde para que exponga el plan de trabajo que tiene a toda la ciudadanía del Cantón El Carmen. ¿Qué es lo que propone Pedro Santana en esta ocasión? ¿Qué hará que El Carmen y su ciudadanía le den la votación para que vuelva a la curul acá en el Gobierno Municipal? Muchas gracias, licenciada. Gracias a ustedes por la invitación. El plan de trabajo es bastante extenso porque hay que cubrir varias áreas en diferentes sectores del Cantón El Carmen. Pero hemos priorizado agua. En primer lugar, simplemente agua y posteriormente agua potable. Porque para llegar a tener agua potable necesitamos retomar la planta de agua potable que está instalada en el Cantón El Carmen y que lamentablemente no se le dio uso nada más que en el periodo de Pedro Santana. Después de que Pedro Santana dejó de ser alcalde, no se le dio uso a la planta de agua potable argumentando de que la planta no servía, de que las aguas del río Cajones estaban contaminadas y que los químicos que había que utilizar eran muy caros. Pero esto lo podemos rehabilitar si comenzamos a trabajar desde el primer día. De seis meses en adelante, de seis meses a un año, podemos tener nuevamente agua potable con la planta que está ahí y seguir con lo que recomendaron los estudios que es la ampliación para entregarle a todo el Cantón El Carmen agua potable incluida la parroquia 4 de diciembre que no ha gozado de ninguno de los servicios básicos del Cantón. Para esto hemos considerado y analizado con los técnicos que están acompañándonos, que están orientándonos a nuestro lado, de que si existe algún problema con la toma en el río Cajones, tomaríamos agua potable del río Quinindé, un río que baja de montaña, que no atraviesa por pueblos y que su grado de contaminación sería mucho mejor. Eso en relación al agua potable. He propuesto expropiar, la expropiación es pagada por si acaso, se está entendiendo mal lo que ya dije por estos canales mismos, expropiar la feria de ganaderos para construir el mercado municipal en ese sector. Esto, según las recomendaciones, asimismo de los técnicos que me acompañan, que sería el lugar ideal, el espacio adecuado para que funcione un mercado que nos hace falta. En relación al terminal terrestre, no podemos, estamos avanzando en los estudios, pero lo primero que tenemos es que el lugar no es el adecuado, donde está actualmente el terreno para el terminal terrestre, porque la idea es construir un terminal terrestre y junto a él un centro comercial que no lo tenemos en el Cantón del Carmen. Y que es importante que si ya pensamos como ciudad y que vamos desarrollándonos, porque ya el desarrollo es lo que debe primar ya en el Cantón del Carmen, entonces debemos pensar que ya debe tener el Cantón del Carmen un centro comercial. En relación a este desarrollo del Cantón del Carmen, es importante que se colabore con la función judicial, como abogado que soy, veo las necesidades que tiene, con la construcción del complejo judicial del Cantón del Carmen, que hay cantones pequeños como el Medo, que es el 10% o el 15% más pequeño que nosotros, y sin embargo ellos tienen un excelente complejo judicial donde la ciudadanía es atendida. Conversé con los señores del Consejo de la Judicatura que estuvieron aquí en el Cantón del Carmen y les propuse que llegando a la alcaldía, les ayudaría con el financiamiento de todo el material pétreo para la construcción de este edificio, para que el Carmen tenga un edificio de la función judicial donde se pueda desempeñar y que además va a mejorar el ornato del Cantón. Dentro de estas cosas pequeñas también hay que darle atención al cementerio, tenemos que fomentar también el deporte y la cultura, en eso tenemos a la licenciada Mery Cagallar que nos está asesorando muy bien como candidata a concejal y al deporte hay que traerle capacitadores de primera, ¿por qué no traer a Repeto?, ¿por qué no traer a Almada?, ¿por qué no traer a Sosa?, para que les dé curso a los entrenadores del Cantón del Carmen, solo en el área de fútbol y en las demás áreas a personas competentes que puedan orientarnos dentro de esta actividad. Hay que transparentar la administración pública. En días pasados veía a un señor que estaba pagando impuestos, él estaba en una ventanilla, yo estaba en otro pagando unas alcabalas, y este señor se quejaba de la tramitología que tenían dentro del municipio para pagar sus impuestos sobre los puestos que tienen en el centro comercial municipal. Lo mismo me refiero, me voy a referir al tránsito. En tránsito, la mayor parte de Carmenses no podemos matricular los vehículos aquí porque la tramitología que nos ponen aquí para poder matricular los vehículos, lamentablemente, es engorrosa, a diferencia de otros sectores que dan las facilidades para que esto se haga y que lamentablemente aquí no. Esto es cuestión de organización interna, más sencillo y saber orientar y dirigir a dónde debe irse esto. Estamos ofreciendo, estamos haciendo lo que han hecho otros municipios, estamos ofreciendo becas para cuatro estudiantes, los mejores cuatro estudiantes egresados, o un egresado por cada colegio, el mejor egresado de cada colegio, entregarles becas para que puedan continuar sus estudios y de esta manera estimular el estudio a la juventud, que es lo que tenemos que guiar y que tenemos que darle un norte porque un cantón preparado, una persona preparada, está en mejores condiciones de defenderse en la vida. También ahí le ponemos un premio adicional que lo hacen en Guayaquil especialmente sobre entregarle una table a todos los bachilleres que egresen de los colegios del cantón El Carmen. Hay que preparar en danzas a los artistas del cantón El Carmen, tanto en la música como en otras actividades, dentro del eje de ecuación. Seguridad pública. El día jueves tuvimos una reunión en la policía y nos orientaron de qué manera cree la policía que debe ayudarse para la seguridad pública de los ciudadanos del cantón El Carmen, pero a esto hay que incluirle algo que en un principio fue algo acogido y que después ha ido decayendo, las brigadas barriales. Hay que reactivar las brigadas barriales como se debe, y a esto debe colaborar la ciudadanía y para eso, pues, podemos poner, como existe en la ciudad de Manta, por ejemplo, un centro donde, parecido al 911, para que tenga una idea de la ciudadanía, que se pueda controlar la delincuencia dentro del cantón El Carmen o actividades ilícitas como la droga que funciona tanto acá, ¿no? Electrificación. Siendo el alcalde accionista de la empresa eléctrica, pues, tiene que preocuparse de hacer atender, y en eso vamos a estar preocupados, a toda la zona del cantón El Carmen para que se le dé electricidad y se cubra lo posible toda la geografía del cantón El Carmen, que son dineros que salen de la propia empresa y que no tiene que darlos el municipio. En salud, yo seguiría el ejemplo del cantón Flavio Alfaro. Flavio Alfaro hizo un hospital con sus habitantes, no esperó que se lo dé el gobierno. Entonces, haríamos un centro de salud, un hospital digno del cantón El Carmen, que hoy día está sobre los 150.000 habitantes, aunque la policía nos dice que estamos en 105, 130, pero yo considero que estamos sobre los 150.000 habitantes y que debemos de preocuparnos ya de tener un hospital acorde a nuestras necesidades dentro del cantón El Carmen, donde nos comprometeríamos a encabezar esta minga, le llamo yo, para la construcción del hospital El Carmen, donde todos debemos estar involucrados y así. He propuesto clínicas móviles, ¿sí? Una clínica móvil o dos o las que sean necesarias para el área urbana y para el área rural. Y algo importante, el tránsito de la ciudad. El tránsito de la ciudad hay que mejorarlo, ¿sí? Para esto necesitamos también construir un anillo vial, prolongar la avenida 3 de julio, que vaya hacia el 40 y llegue hacia el sector de la balsera, incluso para ampliar el radio de acción urbano del cantón El Carmen y que haya más facilidad de movilización, pero ya construyendo avenidas, no calles de 12 metros, sino avenidas de cuatro carriles, sería lo ideal para que se pueda desembolsar. Y algo que lamentablemente se da, pero ya esto es una orientación del alcalde, que dicen que los concejales son alzamanos. Yo no quisiera tener concejales alzamanos, quisiera tener concejales activos. Pero para esto, el alcalde tiene que entregarle responsabilidades a cada concejal. hacerlo notar, hacerlo trabajar dentro de la área que le toca o de la comisión que le toque a nueve concejales. Lo más aceptable es que el alcalde tenga buenos colaboradores para poder entregar un mejor servicio y una mejor administración a la ciudadanía del cantón El Carmen. Tenemos dentro de esto, del mercado municipal que hablábamos, se me estaba quedando, perdón, en la 14 hay que construir un mercado municipal. Ya está don Santiago Torres, que nos está donando un terreno para un camal también, que quieren ellos que les construyan allá. Y el mercado en la 14 ya tiene un terreno, habría que ver si es el óptimo, habría que ver si es el que en realidad está de acuerdo a la proyección, de acuerdo a los técnicos que nos indiquen. Algo importante es la construcción, la vivienda para familias pobres. Es posible entregarle a familias pobres viviendas para que puedan vivir como lo exige la Constitución de la República, el buen vivir. Pero también vamos a bajar los impuestos a todo el sector pobre. Vamos a establecer un tope desde qué valor que tenga un terreno o una construcción podemos bajarle los impuestos. Y esto lo recompensaremos con las brigadas que ya estamos convocando, que ya han llegado algunos estudiantes y algunos jóvenes a inscribirse, porque vamos a hacer unas brigadas para hacer un barrido a toda la manga del cura, donde el 10% apenas está inscrito en el Cantón del Carmen. Falta el 90%, pero para esto las dificultades son ir al Empalme, regresar al Carmen. Entonces sería conveniente, la ley nos permite firmar un convenio con el municipio del Cantón del Empalme. Acá hacemos todo, acá recaudamos todo y cada mes se les está transfiriendo los valores a ellos para que no existan estas molestias. Y con eso no es que vamos, vamos a recuperar más el doble o el triple de los ingresos municipales con toda esta área que se incorpore. Son parte del bosquejo de lo que puede ser un plan de trabajo y que lo estamos planteando a la ciudadanía del Cantón del Carmen. Qué bien, saludos, don Pedro Santana. Siempre le hemos escuchado y hoy lo tenemos presente acá. Bueno, y el tema también agrícola, el sector campesino, se queja... Se me quedó. Sí, de que... Pero está aquí. Chévere. Se queja siempre de que a veces en el verano se le limpian por ahí las vías principales, vías veraneras y que en el invierno ellos tienen inconveniente para poder sacar sus productos. ¿De qué manera estaría trabajando quizás con este sector que en muchos de los casos ha sido por muchos años relegado? Producción. Lo tengo en mi plan de trabajo. Perdónenme, salté, porque trato en lo posible de decir las cosas que siento y que veo. A través de la óptica, por eso mi eslogan es capacidad, experiencia y visión. Plátano. Hablemos de plátano. El plátano hay que buscarle definitivamente valor agregado. Todo producto con valor agregado no baja de precio. Se mantiene. Se mantiene. Y lo mismo por ahí van los lácteos, porque son las dos principales actividades que tiene el cantón. Hacer yogur en lácteos, hacer queso, varias de estas cosas. Pero no solamente es eso. No solamente es ponerle el valor agregado. Aquí viene lo más difícil, que es promoción. No promocionamos lo que tenemos. El chifre del Carmen no es promocionado. La harina de plátano no es promocionada. Yo ya lo dije por estos canales. Yo le pregunto a la licenciada Pinargote, ¿cuántas veces tomó colada de plátano en el año 2018? Me va a decir que no ha tomado colada de plátano. Sí, sí he tomado. ¿Con qué frecuencia? Claro, es verdad. No con mucha frecuencia. Exactamente. Entonces, en vez de comprar cuáquer, ¿por qué no consumimos harina de plátano? Que es nuestro. Y es un producto de primera. Lo mismo el chifre. Los negocios, las tiendas, deben consumir solamente chifre elaborado en el cantón del Carmen. Y debemos sacar algo, alguna ordenanza, para que los supermercados, como el aquí y el tía, vendan chifres del cantón del Carmen. Y no nos traigan de otro lado. Porque eso nos afecta. En otro lado, se están desarrollando. Donde no hay verde, existen fábricas de chifres. Y en el Carmen, no hay. Es que hay que unirlos. Hay que buscar. Pero esto no es solamente obra de un alcalde. Esto es obra de todos nosotros, donde tenemos que estar involucrados. Productores, comerciantes, y los inversionistas que tienen sus empresas y que están elaborando chifres. Pero hay que unirnos. Señor Santana, usted con la euforia y el énfasis que lo manifiesta ahora, puedo ver claramente en su eslogan lo que había dicho, que Pedro Santana representa la capacidad, la experiencia y la visión. Eso es lo que está motivando en esta nueva candidatura en la que usted está participando. Hay una cosa que a mí me tiene un poco inquieta, tal vez por algunos acontecimientos pasados. y en base a lo que usted acaba de manifestar. Y quiero empezar por la parte que me parece a mí primordial y tomando unas palabras que usted ha manifestado, donde dice que necesita de buenos colaboradores para dar mejor servicio. Cuando usted se refiere a tener buenos colaboradores, se refiere a las personas que ya están dentro de sus puestos de trabajo y que usted va a realizar algún, qué sé yo, una capacitación para que mejoren las posibilidades, el trato al usuario. ¿O se está refiriendo a la gente que usted está detrás suyo en este momento en la candidatura como alguna vez sucedió? Ya, yo le debo manifestar a usted lo siguiente. Yo cuando fui alcalde, capacité al personal del municipio. Si usted está rodeada de gente capaz, usted puede hacer una administración más fácil. Porque cuando hay capacidad, hay visión de ver las cosas más sencillas y simplificarlas. Dentro del municipio hay personas que tienen puestos estables, que serán respetados, pero también hay personas que pueden ser reemplazadas porque así lo establece la ley. Y ahí es donde entran los técnicos, los jefes departamentales y con esto, y si usted entra al FEI Pedro Santana Cedeño, va a encontrar que tenemos una propuesta de la laguna debidamente orientada, planificada, sin perjudicar a quienes habitan en la laguna. ¿Sí? El equipo de trabajo, cualquier alcalde en cualquier parte del país o fuera del país, siempre lleva a sus colaboradores. La gente que está detrás de uno lleva una misión de ayudar al alcalde, ayudar a su líder a que pueda ser una mejor administración. Si usted me habla de historia, lamentablemente no supieron comprender lo que yo buscaba para el Cantón del Carmen. ¿Sí? Yo buscaba desarrollo para el Cantón del Carmen y ellos buscaban dinero para su bolsillo. Y yo eso no lo acepté. Me fui a mi casa, bien tranquilo, me acusaron de que fui el mejor ladrón del Cantón del Carmen, 1.200 millones de sucres de glosa, que se los demostré que nunca me los llevé porque de dos plumazos les boté abajo los 1.200 millones. Felizmente, yo soy contador público también, estudié auditoría, no terminé esa carrera, ¿sí? En ese tiempo, ahora es que soy abogado, pero tenía una capacidad de administración porque yo había manejado dineros propios en cantidad cuando el dinero se cargaba en maletas y en sacos de los negocios que tenía mi señor padre y del cual fui participio. Entonces, a mí la plata no me llamó la atención ni me llama la atención este mal. Mi formación que tengo es la de servicio, servir pero dentro de reglas claras, no servir dentro de alcahueterías, ¿sí? El pueblo del Carmen necesita ser direccionado y hacia allá está dirigido Pedro Santana a dirigir el desarrollo del Cantón del Carmen. El progreso ya se terminó, 52 años de progreso, eso ya a estas alturas ya no es. Por eso le hablo de construir un terminal terrestre con un centro comercial. No tenemos un centro comercial en el Cantón del Carmen y es importante hacerlo. Pero para hacer esto yo tengo que tener gente de capacidad. También hablaba de la construcción del mercado, sin embargo, se ha manifestado de que ya hay un presupuesto para la construcción del mercado. Usted, cuando habla de construcción del mercado, sabiendo que ya existe un presupuesto aprobado, está diciendo a la ciudadanía de que va a utilizar esos recursos aprobados y va a ejecutar la obra en el caso de que usted llegara a ser nuevamente alcalde de la ciudad. Yo no sé qué vayan a hacer porque la información que la tienen es un poco reservada, donde está actualmente el mercado. Yo estoy proponiendo expropiar donde funciona la asociación de ganaderos para construir ahí un mercado. ¿No cree que eso conlleva un poco más de tiempo y de gastos de recursos cuando ya se tiene aprobado un presupuesto para realizar, para reformar o para construir un nuevo mercado? No se olvide que yo soy abogado y las leyes como se hacen, se deshacen. Y siempre hay una salida. Y siempre hay una salida. Los abogados estamos preparados para resolver problemas. ¿Resolven también el problema del tiempo? ¿Resolven también el problema del tiempo? No podemos resolver el problema del tiempo porque se lleva un tiempo para poder ejecutar una nueva obra cuando ya se ha perdido otro en buscar el presupuesto, en buscar la forma de tenerlo. El COTAC dice expropiación de ocupación inmediata. Si nosotros expropiamos hoy día, mañana estamos tomando posesión porque la ley nos faculta. Donde está actualmente el mercado tenemos la idea de dejar una bahía comercial y hacerle unos adornos por el sector de al frente donde haya una pileta o a lo mejor banca o un mini parque, lo que sea. Porque hay que embellecer la ciudad. Nosotros tenemos un programa de embellecimiento de la ciudad desde arriba, desde la Restrepo para acá. Hay que hacer una regeneración urbana. ¿Qué es tiempo? Sí. Que ni Pedro Santana ni ningún alcalde lo va a alcanzar a hacer todo es cierto porque los cuatro años son muy poco. Si el pueblo acepta una reelección, bienvenida sea y continuamos con un plan de trabajo. Pero si la persona que llega nuevamente a la alcaldía cree que esos planes deben continuar, pues los continuará. Y si cree que no debe continuar, pues ya es problema de él. Pero lo que yo respondo, responderé por mí. Como he dicho, que cuando yo esté en la alcaldía no quiero ver a ningún carmense yendo a Puerto Viejo a pedirle favores al prefecto. El prefecto tendrá que hacer un convenio conmigo y yo aquí asumo la responsabilidad de todo el Cantón del Carmen y de todos los caminos vecinales del Cantón del Carmen con la maquinaria aquella que tenemos aquí, con aquellos aportes y si hay que comprar y es necesario, se comprará para poder resolver el problema del Cantón del Carmen. Que nos trae otro tipo, la vialidad nos va a traer más ingresos. ¿Qué tipo de ingresos? Porque vamos a incentivar el turismo. Yo escucho hablar que van a promocionar en paquetes el turismo. Pero si no tenemos obras de infraestructura, ¿cómo vamos a promocionar al exterior en paquetes el turismo? Lo primero que tenemos que hacer es vía lo más ancho posible porque el turista que llega si usted va a la 14, por ejemplo, hay bastante turismo, pero el 90% es turismo local y el 10% es turismo de afuera y ese 10% se queja muy estrecha en las vías. No hay las obras de infraestructura necesarias. Entonces, para hacer turismo hay que hacer empresas mixtas, particulares con la municipalidad y tenemos que hacer convenios con la prefectura, con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Turismo. Pero usted dice, siendo Pedro Santana y llegando a la alcaldía, no se mueve esperar que el prefecto venga acá y supongamos que el señor prefecto cualquiera que llegara a ser tiene la misma posición que usted. El prefecto no se mueve, el alcalde tiene que llegar acá. ¿Qué va a hacer? ¿Quién paga las consecuencias? Perdón, ese es el convenio, pues, yo asumo todo. Si usted me va a pedir el favor que le arregle la vía Cajones, como por ejemplo, ¿sí? Usted ya no va a ir a Puerto Viejo. Usted viene nomás a la alcaldía, habla con la alcaldía y en la alcaldía con el departamento técnico vemos todo lo que hay que hacer y vemos cuál es la necesidad de la vía Cajones. A muchos ciudadanos les va a encantar esto, saber de que no tiene que ir a hacer un trámite tan largo, ¿verdad? Y movilizarse porque le van a dar las facilidades dentro del municipio. Hay una cosa que quisiera que nos aclare. En mi caso, ¿no? Siempre tengo muchas dudas respecto al agua potable y usted manifestaba de que tenemos una planta de agua que no se le ha dado uso. Yo pienso que, así como tengo muchas dudas, la ciudadanía también la tiene. ¿Cuál es ese uso que no se le ha dado? ¿Por qué no se le ha dado? ¿Qué sabe Pedro Santana? Porque me imagino que usted, como en su anterior administración, fue la persona que le dio movilización a esta planta de agua dicho por usted mismo, o sea, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué cree que no se le ha dado ese seguimiento para nosotros tener una agua que podamos consumir en mejores condiciones? Yo di agua de excelente calidad hasta que fui alcalde y le pido de favor y con todo respeto a usted y a quienes están al frente, que esa respuesta los dé quienes han estado al frente. ¿Por qué no dieron y continuaron dando agua? Yo recibí una planta de agua potable contratada con un 10% de avance y ¿qué hice cuando llegué a la alcaldía? Continuar con la construcción de la planta de agua potable y yo respondo desde continuación. No puedo responder por la contratación porque la realizó el doctor Gabriel Acuña. Yo respondo a partir de donde cogí hasta donde yo terminé y yo entregué agua potable al Cantón del Carmen. Sería importante que ustedes como medio de comunicación consulten, pues, ¿por qué no continuaron? Si el Carmen tenía agua potable y hoy día veo pueblos mucho más pequeños, inferior en relación a su riqueza incluso, que tienen agua potable y nosotros no tenemos agua potable. Entonces, yo comienzo diciendo en mi programa de trabajo vamos a dar agua y posteriormente agua potable porque sabemos que tiene que desarrollarse. Tenemos que ver en qué condiciones está esa planta en estos momentos. No lo sabemos. Yo no puedo ofertar algo que yo no sé. Yo lo que sé que podemos dar agua potable y que yo llego a la alcaldía y que mi primera preocupación es dar agua potable al Cantón del Carmen. En ese tiempo vio que era viable seguir con este proyecto sabiendo que había el 10% y había que cumplir un 90%. ¿Era viable esa contratación hecha por el antiguo presidente en este momento? Claro, porque hubo resultados entrego agua potable. Era viable y aconsejaba que a partir del 2002 había que hacer la ampliación de la planta de agua. Le digo porque yo me leí los estudios. No fue que me lo dijeron. Yo leí los estudios todo. Fui parte de los estudios cuando fui concejal. No fui parte de la contratación porque yo ya no era concejal. Pero vi que era un proyecto de desarrollo del Cantón del Carmen. El agua potable, un servicio básico. Y por eso lo continué. ¿Había consejo que había que ampliarlo posteriormente? Sí, como todo, porque los pueblos estaban creciendo. Anteriormente nos hablaban de 70.000 habitantes en el Cantón del Carmen. Hoy día ya hablamos de 150.000. Hemos duplicado. Entonces ya el panorama político y el panorama de desarrollo del Cantón del Carmen hoy día es otro. Ya el terreno ya es otro. Ya no es el mismo que hace 20 años. El tema de Ina Bronco justamente estando ahí. ¿El tema de Ina Bronco ya estaba contratado cuando usted entró? Claro, ya estaba contratado. Ya estaba contratado. A mí me tocó firmar planillas. ¿Qué porcentaje tenía del proceso? ¿Qué porcentaje de qué? Sí, tenía el proceso del avance de la obra. 10% 10% 10% de la base de la planta de agua. De construcción de la planta de agua. Ah, ya. Y el tema del cantarillado. Yo llegué a un 70% y con el 70% ya entregábamos agua potable al Cantón del Carmen. Pero, ¿qué sucedió? ¿Por qué cogieron como caballo de batalla en contra de Pedro Santana que Ina Bronco que esto? Porque veían que yo firmaba planillas de 100 millones de sucres de 200 millones de sucres que eran los avances de obra y estos señores pensaban que cada que yo firmaba una planilla a mí me iba a dar a 100 millones 10 millones para Pedro Santana. 200 millones 20 millones. Yo fui a trabajar al Cantón al municipio como estoy dispuesto a ir a trabajar ahora. Yo no fui a llenarme los bolsillos y el pueblo del Carmen es testigo. Yo no salí rico del municipio. Salí desprestigiado. Pero gracias a Dios he demostrado la verdad y estoy aquí. Y camino por las calles del Cantón del Carmen. A mí me ve caminar todos los días. Soy el único candidato que camina por las calles del Cantón del Carmen a pie porque yo no tengo rabo de paja. Señor Pedro Santana. Yo con la frente en alto me voy a cualquier comunidad y llego. Y gracias a todas las comunidades que me reciben muy bien. Muy bien, señor Pedro Santana. Tuvimos un diálogo hace unos días donde usted decía ahora tengo la oportunidad de hacer lo que tal vez en ese tiempo que estuve de alcalde no alcancé. Entonces, como joven y como persona ciudadana normal, ¿por qué debo ahora yo votar por Pedro Santana? Mi estimada amiga, la vida nos va enseñando y nos va llevando a una etapa de madurez, ¿no? Usted, como lo dijo, usted está joven, qué bueno, importante que tenga visión porque he conversado con usted extra micrófono, no una vez, varias veces, sobre varios temas incluso del Cantón del Carmen, ¿sí? ¿Por qué votar por Pedro Santana? Porque la experiencia, la capacidad y la visión de Pedro Santana le encamina a tener un Carmen con futuro, ¿sí? Y es que el trabajo no es solo de Pedro Santana, vuelvo, lo repito, es importante rodearse de un grupo de personas capaces, de jóvenes que puedan ayudarnos a desarrollar el Cantón del Carmen, ¿sí? No es el trabajo solamente del alcalde, el trabajo del desarrollo del Cantón del Carmen es de todo, de los medios de comunicación, informar, no desinformar. Yo con mucha pena y escucho a veces que dice y Pedro Santana es alcalde, se inscribió y ya es alcalde, en un medio, no, eso es desinformar, querer hacer otra cosa, yo lo felicito que ustedes están en otro ámbito y este, el democrático, yo no tengo ningún obstáculo para ser candidato alcalde y puedo demostrar mi capacidad y la he demostrado, la he demostrado en el Cantón del Carmen yo mi capacidad. Pedro, un punto también que quisiera que comunique a la ciudadanía en cuanto a uno de los puntos que usted tiene del plan de trabajo y es la atención al cementerio, expándanos un poco más sobre esa apreciación de atender al cementerio, ¿qué es lo que piensa hacer Pedro Santana cuando sea alcalde? A ver, hay en varios cantones del país cementerios que tienen un buen ornato, que da gusto visitarlos, ¿no? Hacia allá vamos, ponerle incluso guardias de noche, porque usted sabe que en el cementerio se roban las cosas y eso no puede continuar, que el cementerio es un lugar donde van a consumir drogas y eso no puede continuar, ¿sí? Entonces, podemos, ahora existen los ojos de águila, ¿sí? Podemos contratar personas que es dar trabajo también que pasen haciendo guardia día y noche, ¿sí? No es no está nada malo. Esto va de la mano con el poder controlar la delincuencia y tener seguridad los ciudadanos dentro del cantón del Carmen. Usted hablaba de reactivar las brigadas barriales, ¿dio resultado cuando había las brigadas barriales aquí en el Carmen? ¿Había menos delincuencia? ¿Teníamos más seguridad? Sí había más seguridad, las personas se sentían más confiables porque veían al guardia y le decían yo llego a tal hora, ven espéreme la parada para que me acompañe a llegar a mi casa. Entonces, eso es dar seguridad. Lo que hay que dotarlo a ellos de equipos más justificados que hoy día existen, mejores equipos, para que nos puedan ayudar a dar seguridad. Vean, la plata para pagarle a ellos no es mía, es del pueblo del cantón del Carmen, pues, y tiene que distribuirse. Yo no quiero hacerme alcalde para ser rico, yo quiero ser alcalde para servirle al Carmen, para dejarle mejores días a mis hijos y a mis nietos y a los que vengan, ¿sí? Esa es la intención de yo querer ser alcalde. Y yo agradezco a todos los profesores que se han acercado a brindarme su apoyo. Agradezco a todos los agricultores que se han acercado a brindarme su apoyo. A esas madres pobres que no tienen en qué vivir, que viven en el sueldo, que llegan a mi oficina y que yo vengo haciendo labor social desde que saqué el título de abogado, ayudándoles en sus problemas de diferentes índoles, hasta judiciales, incluso a veces cobrándole y a veces no cobrándole, cobrándole lo mínimo que puedo cuando sea para gasto de oficina. Y de esa manera yo agradezco a toda esta gente que se está uniendo a Pedro Santana. ¿Sí? Gracias a todos ellos. Vamos a llegar a la alcaldía, pero vamos a llegar a la alcaldía a orientar, a hacer lo que hay que hacer. ¿Sí? No a darnos el lujo o a decir soy alcalde, por vanidad. Yo no estoy haciendo inversiones grandes, ni las voy a hacer, porque yo después no voy a ir a recuperar el dinero que invierto. Vea, un alcalde puede ganar máximo 5 mil dólares. 14 sueldos al año son 70 mil, por 4 años 280 mil, y están gastando más de un millón de dólares. Bueno, estamos ya por cerrar con un minuto, mi querida Soraya, con alguna interrogante un poco más directa, concreta. Yo tengo una inquietud con el señor. La verdad que tenemos muchas inquietudes. Un proyecto, planes de trabajo, bueno, así de manera superficial hasta este momento porque no hemos podido recibir la respuesta, tampoco se la hemos preguntado en base al tiempo, para que nos explique cómo realmente va a financiar todo esto, aparte de un presupuesto que tiene el gobierno, aparte de los impuestos que manejarían, como lo decía el anterior candidato también, que pienso que todo el mundo quiere hacer milagros de todo lo que podamos recaudar acá. Pero hay una pregunta personal si yo quiero hacerle, si no es ninguna molestia y si es que esto no dice que le voy a faltar el respeto, señor Santana. Pero hay una inquietud tremenda y yo pienso que es la inquietud que tiene la ciudadanía del Carmen. ¿Cómo es que el candidato a alcalde tiene a su esposa en otro partido político como candidata a concejal rural? Vea, si usted conversa con mis hijos, conversa con mi señora, yo en mi hogar he sido muy democrático, yo a mi mujer nunca la he obligado a nada. ¿Sí? Mis hijos, si usted conversa con ellos y de los que me siento bien orgulloso porque en la calle me felicitan por mis hijos. ¿Sí? Yo nunca les insinuo algo. Democráticamente veanlo. Me voy a referir un poquito atrás, alguna vez Jaime Nebo fue candidato, lo apoyó doña Nancy Jaime Nebo, yo apoyé a Sixto Duramayen, ganamos con Sixto Duramayen. Yo no le puedo exigir a mis mujeres, ¿sí? ¿Cuál es su opinión política? ¿Cuál es su óptica política? Ni a mis hijos, ellos sabrán por quién votan, por quién están y a quién apoyan. Ellos sabrán, yo no los puedo obligar, por más que sea mi mujer, por más que sean mis hijos, tenemos cuarenta y pico de años de casados, ¿sí? Nos hemos divorciado dos veces, nos hemos casado dos veces y la vida continúa. Entonces, yo no sé por qué por una situación pequeña política que no me molesta, simplemente le aclaro, ella tiene un criterio y yo tengo otro, ¿sí? El ámbito de desarrollo del concejal no va más allá del 10% de acuerdo a la ley, el ámbito de desarrollo del alcalde es el 90%. Entonces, yo quiero abarcar más en ese sentido, servir más al ciudadano del Cantón, con el Carmen y si para eso tengo que divorciarme nuevamente con mi mujer, me divorcio. Don Pedro, hablando de los concejales, gracias por la respuesta, hablando de los concejales, usted decía, quiero concejales con los cuales pueda contar para poder trabajar, no quiere, levanta manos. ¿Por qué decía esa frase? Dicen aquí en las calles que los concejales son levanta manos, yo lo dije, yo quiero concejales que trabajen, entregarle a cada concejal una respuesta, por ejemplo, un concejal de educación, él tiene que estar mezclado en todo el ámbito de lo que es educación. Recuerde que hoy día los concejales ya no reciben dieta, reciben sueldo y tienen que ir a descontar ese sueldo y la ley mismo les da los parámetros de qué tiempo tienen que estar a hacer presencia en el municipio. Pero si ellos se interesan en servir mejor a su pueblo, qué mejor que el alcalde les dé la oportunidad para que estén ayudando en la planificación, estén ayudando en la distribución de todo lo que hay que ser en su área, en la comisión que tienen o en cualquier otra que se les encargue porque la administración municipal no es del alcalde. Bueno, ahí quedamos. La administración municipal es de los concejales y es del pueblo entero y de los señores funcionarios que trabajan en el municipio. Las siete de la mañana cuarenta y ocho minutos queremos agradecerle a don Pedro Don Pedro Santana quedamos con ganas por habernos visitado siempre las puertas de esta radio mientras estemos están abiertas en la parte final. Muchas gracias, gracias a la ciudadanía que está escuchando, no sé qué es maravillosa, que es bastante porque la vez pasada que intervine me encontraron en la calle conversamos, lo escuchamos, me dijeron, me brindaron su apoyo a algunos que no sabían que era candidato, y invitarles a ustedes ciudadanos del Cantón del Carmen a que voten, confíen en Pedro Santana. Pedro Santana tiene un direccionamiento en base a su capacidad, a su experiencia y a la visión de hombre que todos los días se forma porque yo todos los días me formo, yo no dejo pasar un minuto donde no pueda aprender algo en la vida y he aprendido mucho de ustedes señores agricultores, muchos de mis viejos amigos que los he encontrado en esta campaña y agradecerles por la invitación y estamos a la orden cuando ustedes lo deseen. Ah, perdón, me olvidaba. Las listas en las que estoy participando, yo soy independiente, pero estoy respaldado por las listas 8, 11, 12, 61. Los invito a buscar, a votar por estas listas y por todos los candidatos que habemos dentro de la lista.